...años son justamente de este atentado y estamos a minutos de iniciar este acto del que indicabas. Nos encontramos en esta ocasión, vamos a tratar de obviamente hablar con el embajador, estamos en vivo. Embajador, como está muy buen día, por favor, estamos en vivo para viajar a la televisión, lo molestamos, estamos en un acto muy importante, 28 años de impunidad de este atentado que se ha tenido en la AMIA. Sí, 28 años desde que en Buenos Aires, Argentina, hubo un atentado contra la AMIA, la Asociación Mutuales Israelitas Argentinas, que dejó un saldo de 85 muertos, 5 de ellos, 6 de ellos bolivianos, un grupo de bolivianos que estaba trabajando dentro del edificio de la AMIA, sufrieron las consecuencias del atentado y son parte de las víctimas que hoy también estamos recordando y en el cual hacemos un especial y mención especial a ellos por estar hoy aquí, llevando adelante este acto por primera vez aquí en La Paz. Un hecho que Argentina reclama para poder esclarecerlo y poder encontrar a los responsables de ese atentado terrorista que tanto daño generó. Embajador, recientemente la justicia ha determinado desclasificar nuevamente la información para los familiares de las víctimas y obviamente activar nuevamente los carteles rojos. Los familiares de las víctimas están ante el reclamo por la verdad, por la memoria, por la justicia. La justicia reparó en parte las pérdidas de sus seres queridos de manera económica y obviamente esto lleva a que haya una asociación de familiares que siguen reclamando y planteando la necesidad del esclarecimiento. Ahí Argentina tiene un pedido a los países de la región para que acompañen esta demanda y esperamos que si bien hace 28 años el proceso sigue sin esclarecimiento, haya cambio profundo en la actitud de algunos de los imputados para poder llevar adelante su declaración en Argentina, que es el diferendo que hoy existe, si tienen que hacerlo ante la justicia argentina, si tienen que hacerlo en algunos casos ante la justicia de Irán. Entonces hay una falla en la estructura de la justicia internacional que no permite que se pueda avanzar en un juicio justo. Bajador, a minutos nada más de iniciar un acto, ¿qué es lo que se va a realizar acá en la Plaza San Marcos? No, es un recordatorio, es un video, un pequeño video sobre el atentado. Como suele ser usual, suena una sirena a las 8.53 el horario en que fue el atentado y después las palabras de los representantes de la comunidad judía aquí de Bolivia y de la embajada. ¿Autoridades que hayan ya, obviamente, indicado que van a asistir? Vienen, bueno, hay embajadores, embajadoras, hay representantes diplomáticos de Cancillería Boliviana, autoridades religiosas de Bolivia y de la comunidad judía. Muchas gracias, embajador, por su tiempo. A minutos nada más de iniciar este acto, gringo, 8.53. Va a sonar la alarma de que en este horario, obviamente, se ha realizado este atentado en la AMIA, este pasado 1994, que obviamente ha cobrado la vida de 85 personas y más de 300 heridos. Aún hay impunidad, sin embargo, en las últimas horas se ha conocido que la justicia va a desclasificar nuevamente información para que los familiares, obviamente, de las víctimas puedan tener más información. Y se ha activado hasta el 2027 nuevamente los carteles rojos para poder tener en búsqueda, obviamente, a los prófigos iraníes. Es el informe gringo que tenemos a esta hora de la mañana. Muy bien, muchachos. 8.53 de la mañana allá en Buenos Aires. Estamos ya con las imágenes. Estas son las imágenes. Cortamos la música, por favor, cortamos la música. Sonido propio, si es posible. Ahí está. Es el acto de conmemoración del 28º año del atentado, el atentado terrorista en la AMIA. Esto es lo que está sucediendo en este momento en la Plaza San Martín, aquí en Miraflores, en la Ciudad de La Paz, donde está justamente el monumento a José de San Martín, convoca este acto la Embajada Argentina. Ahí están justamente los participantes, decía el embajador. Hay representantes de la Iglesia Católica, representantes de la comunidad judía aquí en nuestro país, autoridades, en fin, que están participando de este conmovedor momento. Qué historia tan dramática está la de la AMIA en Argentina, cuando voló la sede de los judíos allá en Buenos Aires y provocó la muerte de 85 personas, dejó un par de centenares de personas heridas y recordar que entre los fallecidos hubo seis compatriotas nuestros. Vamos a escuchar seguramente enseguida nomás la sirena, ¿verdad? Un momento muy fuerte, ¿sí? Conmovedor. Sí, además se convirtió en el primer atentado de la región, ¿no? Cierto. Vamos a escuchar el sonido propio, por favor. El Estado, el Estado de conmoción inenarrable, lo que se está viviendo en Paster, entre Tucumán y Leamonte. ¡Alejame el camino, señores! 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 Se iniciará ahora el sonido de sirenas recordando el momento exacto del atentado en la República Argentina a las 9.53 de la mañana. ¡Alejame el camino, señores! 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 Y vamos a recordar este emotivo momento, dramático momento, y lo vamos a hacer con nombres propios. Los compatriotas bolivianos que en ese momento se encontraban realizando tareas en el edificio de la AMIA y que desgraciadamente tras la explosión y el desplome del edificio de la AMIA perdieron la vida. Estamos hablando de David Barriga, Ervin García Tenorio, Rimal Salazar Mendoza, Eugenio Vela Ramos, Juan Vela Ramos y Ademar Zarate Loaiza. Los seis compatriotas bolivianos, potosinos entiendo yo, todos ellos, que reitero, realizaban trabajos dentro del edificio de la AMIA y tras la explosión y la caída del edificio murieron aplastados en el lugar, junto a otras 79 personas, 85 es el total, y los centenares de heridos. Fueron momentos dramáticos, esperuznantes, que vivieron en ese momento allá, muy cerquita del centro porteño. 28 años han transcurrido y la justicia, lamentablemente, no ha llegado. Se sigue esperando justicia para con las víctimas y, obviamente, reparación para ellas. Vamos a volver un poquito con la imagen de la Plaza San Martín, si la tenemos aún. Están ya hablando los invitados en este acto especial, allá en la Plaza San Martín, recordando los 28 años de este trágico momento en la historia argentina y latinoamericana, por qué no decirlo. Vamos a escuchar un poquito del programa que se desarrolla allá. Agradecidos también por la invitación. Nos unimos al dolor, al sufrimiento. Nosotros, como Iglesia Católica, también defendemos la vida, ¿no?, a nivel general. Pues nuestro dolor también es nuestro, en nombre del arzobispo, de nuestra arquidiócesis de la paz. Hacemos esa unidad, hacemos ese compromiso de seguir defendiendo esa vida, ¿no? No solamente vida de algunos argentinos o bolivianos, sino una vida general. Entonces, vamos a pedir al Señor que nos dé ese aportalecimiento, que nos ayude, que nos acompañe a seguir defendiendo la vida, como la Iglesia siempre da esa premisa, ¿no? La defensoría de la vida humana. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, pues en nombre también de nuestro arzobispo, los obispos de la Iglesia Católica, unimos ese dolor. No solamente este dolor, sino a muchos dolores, pérdidas de vidas, falta de justicia en nuestro país, en el mundo. Bien, estamos con esta transmisión desde la Plaza San Martín. Es el acto de conmemoración de los 28 años del atentado a la AMIA allá en Argentina. Está en este momento haciendo uso de la palabra un representante de la Iglesia Católica. Entendemos que hay representantes de varias fes. No sé, esto veíamos allí a una persona de la comunidad judía. Vamos a ver si tenemos la posibilidad de rescatar un poquito del mensaje que va a dar justamente este dirigente, ¿no es cierto?, esta persona, este ciudadano, seguramente será en cuestión de instantes. Estamos levantando la señal. Reiteramos directamente, este es un acto que en este minuto se está cumpliendo allá en la Plaza San Martín, en la zona de Miraflores. Sí, ahí están las personas que han sido convocadas y que están participando de este acto. Vamos a ver cómo prosigue el mismo, vamos a ver si tenemos la posibilidad de escuchar al representante de la comunidad judía en Bolivia. Ahí está el cuerno, ese cuerno lo van a hacer sonar seguramente en minutos, ¿no? Es parte de las tradiciones y las costumbres religiosas. Vamos a ver quién es convocado ahora, si tenemos la posibilidad de... Ahí está justamente, entendemos que es el representante de la comunidad judía en Bolivia. Lo vamos a escuchar, por favor, un poquito, compañeros. Vamos a sonido propio. Vamos a escuchar, por favor, un poquito, compañeros. Bien, ahí está, es parte de este acto de conmemoración por los 28 años del atentado en la AMIA.